Mañana de feria en Carral y los puestos rebosan ambiente. Claro que la mayor parte ni sacan la cartera. Pues estamos mirando. No, yo únicamente que venía a comprar algo en viño, si voy por ahí. No, no miramos nada. A veces nos rejalan. Pasaron poco tiempo. A lo mejor no compro nada. Compre unas pocas patacas, pero otra cosa no. No, no mucho. Compo en otro lado, donde me parece que es más barato. Y eso que los precios aquí también se han ajustado. Y hace cosas de 10, 15 años era muchísimo más cara la ropa que ahora. Pero ni con gangas consiguen atraer a unos consumidores tocados por la crisis. Antes a gente lavaba cantidad de grande, ahora le hagan moita cosa pequeña. Lonchas, de lomo, xamón, cosas así. A gente mira más porque el cartón va se achicando. Pues antes hacía 300, ahora hacía 50, 80. Los ingresos bajan y los gastos suben. Todos los ayuntamientos se cobran una barbaridad. Cada ayuntamiento fija su propia tasa, pero la mayoría la aumentaron al establecer una nueva regulación que exige un puesto fijo y el pago por metro cuadrado. Nos hacen pagar todo el año, vengamos o no vengamos, haya temporal o no haya temporal, y antes eso no ocurría. A esto se suma que los mercadillos ya no tienen el monopolio de los chollos. A apenas 20 metros de donde se sitúa la feria encontramos el primer bazar chino. Y esta es precisamente otra de las razones que apuntan los vendedores ambulantes para explicar el descenso en las ventas. Aseguran que no pueden hacer frente a una competencia tan agresiva. Pero si no se han facilidad mucho porque han traído mucho producto, muy barato, muy barato, muy barato. Ramón representa a unos 300 vendedores ambulantes de Galicia. Muchos compañeros míos de vendedores ambulantes ya no van a los mercadillos porque no le dan. Para él, la solución pasa por la implicación de los ayuntamientos. Si fuese más flexible en las tasas, sería más mejor. Y que les cobrase cada X tiempo una tasa de 40 a 50 euros. Mercado libre. Reivindica menos presión recaudatoria para evitar la asfixia del sector.